hola amigos qué tal cómo están les mando un saludo desde la distancia para cada uno de ustedes y espero que se encuentren de lo mejor y bienvenido una vez más a mi canal tips de confección bueno el día de hoy vamos a realizar el molde o el patrón del pantalón jogger coreano para dama paso a paso el confeccionado de esta prenda ya lo hice en el anterior vídeo si no lo has visto te invito que lo veas también el link o el enlace lo estaré dejando aquí en la parte de abajo en la descripción para que lo puedas ver ahora la talla que vamos a realizar es la talla mediano o la talla 30 el molde o el patrón que vamos a realizar lo puedes usar en la tela tazlan mojada o arrugada como ustedes lo llamen como siempre mis queridos amigos acompáñame en el vídeo empecemos primero realizamos el molde del posterior escuadramos una línea recta de 94 centímetros aquí ponemos el punto a para podernos guiar ahora de este punto a medimos hacia abajo 26.5 de este punto que hemos marcado seguimos midiendo hacia abajo 33 centímetros una vez marcada escuadramos con una línea recta de esta manera estas líneas vamos a enumerar para podernos guiar aquí ponemos la línea número 1 línea número 2 3 y la 4 ahora pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí de la línea principal medimos hacia adentro 38 centímetros de este punto que hemos marcado entramos hacia adentro 6.5 luego escuadramos con una línea recta ahora de este punto de aquí medimos hacia arriba 11 centímetros formamos la parte del tiro con esta regla sisa vamos a acomodar de esta manera la regla ahora en esta parte de aquí donde termina la línea del tiro entramos 1.5 marcamos así luego unimos con una línea vamos a salir la línea del tiro así en el molde del posterior de esta parte de aquí vamos a salir 4 centímetros ahora pasamos a la línea principal a la línea del costado en esta parte de aquí entramos 5 milímetros o medio centímetro luego formamos de esta manera vamos a marcar con una curva ligera así luego unimos este punto que hemos marcado con este punto de aquí aquí ya tendríamos formado la parte del tiro ahora pasamos a la línea número 3 en la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 28 centímetros luego pasamos a la línea número 4 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 22 centímetros luego unimos con una línea vamos a acomodar de esta manera la regla al momento de hacer el trazo ustedes siempre gusten el lapicero o la pluma yo en esta ocasión estoy usando lo que es el plumón para que ustedes puedan apreciar mejor marcamos así ahora en la parte del botapié o en la línea número 4 vamos a entrar 2.5 para el doblez del elástico marcamos ahí marcamos con una línea recta de esta manera en este molde de aquí en la parte del costado del botapié lleva una abertura para eso vamos a medir en la línea principal de este punto de aquí hacia arriba 12 centímetros de este punto que hemos marcado 12 centímetros vamos a medir hacia arriba 16 centímetros esta abertura ustedes lo pueden hacer un poquito más grande también pueden hacer un poquito más pequeño bueno aquí ya tendríamos el molde del posterior para el pantalón ahora continuamos con el molde del delantero para el molde del delantero de la misma manera hacemos una línea recta de 94 centímetros ahora de este punto a medimos hacia abajo 26.5 de este punto que hemos marcado medimos hacia abajo 32 centímetros luego escuadramos con una línea recta así como lo hicimos en el posterior estas líneas de aquí vamos a enumerar para podernos guiar aquí ponemos la línea número 1 2 3 y la 4 ahora pasamos a la línea número 2 de este punto de aquí de la línea principal medimos hacia adentro 31 centímetros de este punto que hemos marcado entramos hacia adentro 4.5 escuadramos con una línea recta de esta manera ahora de este punto de aquí subimos hacia arriba 13.5 luego formamos la parte del tiro del delantero con esta regla sisa ubicamos así ahora en esta parte de aquí donde termina la línea del tiro entramos 1.5 unimos con una línea así de este punto de aquí en el delantero entramos un centímetro ahora pasamos a esta línea de aquí del costado a la línea principal entramos 5 milímetros o medio centímetro luego damos forma de esta manera con una curva ligera así luego unimos este punto con este punto que hemos marcado vamos a acomodar de esta manera la regla aquí ya tendríamos formado la parte del tiro del delantero ahora pasamos a la línea número 3 en la línea número 3 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 22 centímetros pasamos a la línea número 4 de este punto de la línea principal medimos hacia adentro 15 centímetros luego unimos con una línea así como lo hicimos en el posterior ahora en esta parte del botapié entramos 2.5 para el doblez del elástico ahora en el costado del botapié también hacemos la ubicación para la abertura de este punto de aquí medimos hacia adentro 12 centímetros de este punto que hemos marcado medimos 16 centímetros por último terminamos con la ubicación del bolsillo del delantero para la ubicación del bolsillo pasamos a la línea número 1 de este punto de aquí donde hemos entrado medio centímetro vamos a medir hacia abajo 11 centímetros ahora de este punto que hemos marcado medimos hacia adentro 6.5 luego damos forma de esta manera con la regla sisa aquí ya tendríamos la ubicación del bolsillo el modelo del bolsillo es modelo jogger así como lo ven ahora para sacar el forro del bolsillo vamos a medir de este punto donde termina la ubicación del bolsillo hacia abajo 12 centímetros luego pasamos a la línea número 1 de este punto de aquí de la línea del bolsillo medimos hacia adentro 8 centímetros luego damos forma de esta manera este forro del bolsillo ustedes lo pueden dar forma también para sacar el falso del bolsillo y la vista primero recortamos el molde una vez recortada el molde del delantero sacamos el falso y la vista del bolsillo aquí tenemos una hoja doblamos en partes iguales ubicamos de esta manera el molde copiamos la parte de arriba y la parte del costado solo vamos a copiar hasta la ubicación del bolsillo también marcamos esta parte de aquí luego recortamos con la tijera aquí tendríamos el falso y la vista del bolsillo ahora para hacer la ubicación del bolsillo primero recortamos el bolsillo una vez recortada así vamos a copiar la misma medida bueno aquí ya tendríamos el falso del bolsillo que se va a coser así y la vista del bolsillo ahora la medida de la pretina para este pantalón es de 1 metro con 3 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho vamos a poner un elástico de 60 centímetros para el botapié ponemos un elástico de 19 centímetros ahora voy a hacer una breve explicación sobre el aumento de talla y la disminución de talla por ejemplo esta talla de aquí es la talla mediano o la talla 30 hacemos el aumento para la talla L empezamos en la parte de arriba donde va la pretina para la talla L aumentamos un centímetro en la parte del costado aumentamos un centímetro el largo de la prenda aumentamos de 1 a 2 centímetros de esa misma manera lo vamos a hacer en el delantero y en el posterior en la pretina aumentamos de largo más 1.5 de esa misma manera también lo puedes hacer la disminución bueno aquí ya lo terminé el molde del pantalón jogger coreano tú lo puedes realizar de esa manera es muy fácil de hacer aquí tenemos el posterior, el delantero el falso del bolsillo y la vista y aquí tenemos la pretina bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba también te invito que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia Dios me los bendiga a cada uno de ustedes cuídate mucho, sonríe, trata de ser feliz conmigo nos vemos en el próximo vídeo conmigo nos vemos en el próximo vídeo conmigo nos vemos en el próximo vídeo conmigo nos vemos en el próximo vídeo